Bien, escuchamos las palabras de Majo Lozano. Llamativo porque es una persona en los medios de comunicación, tanto conductora, locutora de radio y televisión, por lo tanto, y bueno, que padece, que le diagnosticaron justamente de autismo a sus 51 años. Y para esto, justamente hablar de este tema, está con nosotros la neuróloga del Hospital Pediátrico Luz Fernández. Bienvenida, ¿cómo estás? Ezequiel Natalí te saluda en Amanecer Federal. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir, Luz. Bueno, un tema realmente importante del cual hay que hablar también en televisión, porque como lo decía Majo Lozano, ¿no? Es un tema que quizás afecta a muchas personas y que a veces las personas que son diagnosticadas de adultas con el autismo, como que no saben muy bien para dónde ir, qué hacer. ¿Esto es así, Luz? Sí, en realidad es muy importante lo que, en este caso Majo Lozano, tantas personas empiezan a visibilizar un poco su diagnóstico sin esta preocupación o sin este miedo, más allá que es un duelo y todo un proceso llegar al diagnóstico. Y esto es importante porque más frecuentemente uno hace el diagnóstico en edades tempranas de la vida en la infancia porque es catalogado como un trastorno neurobiológico del desarrollo. Pero es una condición que se puede sobrellevar toda la vida y nunca es tarde para hacer el diagnóstico. Volviendo al caso de esta conductora, que uno dice, bueno, pero tiene tanta funcionalidad, ella es justamente activa en esta comunicación, ¿cómo puede ser el diagnóstico? Bueno, nadie está en posición de juzgar ese diagnóstico. Lo más importante es que ella pasó por un montón de procesos y un montón de situaciones y le generó alivio llegar al diagnóstico y hablaba justamente de este espectro porque no solamente una persona con autismo es una persona con características severas, que no se puede comunicar. Hay personas que son autistas, que tienen buen nivel de comunicación, como en este caso Majo, pero que ella hablaba de estas características de que estas habilidades sociales le causaban mucho estrés, mucho esfuerzo, que llegó a aislarse y a generar dificultades en su trabajo y toda esta complicación o dificultades en el aspecto sensorial, como esto que hablaba del color rojo o de algunos aspectos de hipervisualización que le generaban molestia. Bueno, estas características también entran dentro del espectro y dar este mensaje es importante porque ayuda a visibilizar de muchas personas que tienen muchas características, pero que están a veces camufladas, como seren las personas con muchas funciones, que imposibilitan o no hacen pensar en autismo y que sí lo son porque el espectro es muy amplio. ¿Cómo se da cuenta uno de que tiene esta condición, Luz? Bueno, en etapas más tempranas de la vida, las primeras características que uno puede determinar, porque ya no se habla más de banderas rojas o pautas de alarma, ya no se habla más, se habla de características y es en los primeros años de vida, se puede hacer muy temprano el diagnóstico, cuando por ejemplo un niño, estas habilidades de comunicación las tiene un poco más bajas. Estas habilidades de comunicación no solamente verbales, sino las no verbales, o lo que hablamos de la comunicación pragmática o los recursos del lenguaje no verbal, como poca señalización para mostrar o para compartir algo. Esta dirección de la mirada para pedir no está tan demostrativa, la respuesta al nombre está mucho más bajo. Cuando hay un patrón de juego no funcional, se llama, o es un juego muy repetitivo, estereotipado, o que le cuesta engancharse con un juego imaginativo, creativo. Eso se da en las primeras etapas de la vida, pero, por ejemplo, cuando empieza en la escuela o más adelante hay muchas dificultades en lo que son los vínculos con los padres para establecer una conversación o sostenerla, o requiere mucho esfuerzo para eso. O, por ejemplo, más adelante en la vida adulta, con los vínculos sociales, estos códigos sociales que hay, o la interpretación de lo que se llama flexibilidad cognitiva, que son muy literales, les cuesta entender los chistes, las moralejas, los dobles sentidos. Y eso genera una repercusión en el cuerpo y en el bienestar de la persona. Que lleva muchas veces a obviarlo o aislarse, y llega un momento en que se pueden presentar incluso asociaciones o comorbilidades, como por ejemplo, algunos tipos de depresión o de otras situaciones a nivel mental que complican. En la que dijiste que para estas personas la actividad social conlleva a un gran estrés, que realmente está camuflado quizás en muchas personas que conocemos, en muchos amigos, en muchos conocidos, que realmente cuesta poder, primero, identificarlo, y segundo, tomar cartas sobre el asunto de lo que está sucediendo. En este caso, al nivel de autismo. ¿Cómo lo ayudas? En realidad, sí. Esto del masking o el camuflaje está como más hablado en mujeres. A veces puede pasar o cómo se demuestra que uno hace un esfuerzo de esto de no entender, por ejemplo, los chistes y se ríe en un grupo de amigos porque todos se ríen, pero no entendió el doble sentido de la situación. Y eso genera mucho estrés porque es mucho esfuerzo de estar atentos, de planificar. Y eso muchas veces obstaculiza el día a día a esa persona. Porque si tiene que generar tanto esfuerzo, prefiere a veces hasta no juntarse. Y es lo que no se entiende desde la sociedad. Y estos ejemplos ayudan a visibilizar y a decir, ah, bueno, puede pasar esto. Entonces, te comprendo de otra manera. Porque como lo que siempre hablamos, la dificultad no está en la persona, sino muchas veces en el contexto que no comprende. Y al no comprender, no genera apoyos a estas personas. Entonces, bueno, no lo llamo más, o es el raro, o no se junta más con nosotros. O están catalogados así, como raros o como diferentes. Y a veces el mundo está cambiando últimamente en aceptarlos mucho más. Y hablamos siempre de este espectro. Porque estas personas inclusive pueden ser hasta muy funcionales. Hay un artículo muy interesante en la revista Economist que habla de estas, a veces, mentes que están como desechadas. Y todas las personas con discapacidad, porque esto está considerado dentro de discapacidad, sino según el manual de salud mental, tienen muchísimo potencial que dar. Pero el prejuicio, muchas veces, la falta de inclusión, inclusive en las escuelas, hace que estas personas sean cada vez más relegadas o más, sí, no visibilizadas. Y eso lleva a que le cueste más salir. Porque tomar la iniciativa de una entrevista, por ejemplo, para trabajo, es un esfuerzo sobrehumano para ellos. Y quizás son muy buenos en ese trabajo. Pero al no dar ese primer paso, ¿qué pasa? El trabajo no se consigue. Exactamente. La verdad, Luz, que es una noticia muy llamativa. Sorprendiendo también en el ámbito en el que ella justamente se maneja. Quizás otras personas que también se relacionan mucho en su totalidad con parte de lo que es la sociedad, el camino de justamente la comunicación. Por lo que, ¿puede diagnosticarse en cualquier momento de la vida de una persona? En cualquier momento de la vida que esté generando una dificultad a esa persona, porque los niveles de severidad se determinan de acuerdo a la cantidad de apoyos, a la cantidad de terapias o apoyos terapéuticos que requiera esa persona. Generalmente, en los adultos lo que se busca es que muchas veces con pequeñas estrategias puedan sobrellevar esta situación y que no sea un obstáculo para que puedan trabajar, llevar una vida, porque hasta el vínculo de pareja puede estar muy influenciado en eso. Así que es súper importante que las personas que tengan alguna duda sobre esto o alguna dificultad, consulten primero a su médico o a alguien que los pueda asesorar, psicólogo, psicopedagogo, psiquiatra, neurólogo, para poder aliviar un poco. Porque llegar al diagnóstico no es para etiquetar o para decir, ah, tiene una discapacidad, sino para recibir los apoyos necesarios y poder sobrellevar esto en el día a día. Luz, la última y ya te despedimos. Sabemos también que tenés una agenda muy extensa en relación al trabajo. Porque, bueno, en este caso el autismo, lo que tiene que ver justamente con este diagnóstico, se va aseverando a medida que vas creciendo porque tenés otras responsabilidades, como es el caso del trabajo, donde la exigencia quizás a veces es mayor. ¿Cómo se puede ayudar a estas personas que hoy quizás no tienen justamente una posibilidad de diagnosticarse, que no saben realmente si es que sufren o no, si padecen o no? Por lo tanto, ¿cómo es la posibilidad de que el entorno pueda colaborar con esta persona cuando es justamente mayor? Bueno, a nivel mundial se gasta un montón de dinero, está destinado al estudio de la causa del autismo, al estudio genético. Pero en los últimos años, mucha de esta inversión a nivel de política de salud se está cada vez avanzando en la posibilidad de lograr mayor inserción laboral, inclusive desde la escuela, pero después exterior laboral, a las personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo con autismo, porque todas estas personas tienen, más allá de sus dificultades, siempre fortalezas. Identificar esas fortalezas, desde lo que es la familia, si requiere algún equipo terapéutico, desde la escuela y el trabajo, es lo fundamental para justamente lograr esa mayor inclusión. Viste que la palabra inclusión está cada vez más en boca de todos, pero no solamente hay que hacer inclusión, sino ser inclusivos. Y esa es la única manera de que estas personas con gran potencial puedan tener una mayor plenitud en su calidad de vida, porque eso es lo que hablamos cuando hablamos de calidad de vida. Poder aceptar y apoyar a estas personas y sobre todo la palabra acompañar. Claro, y lo más importante, Luz, también es que se puede convivir tranquilamente con el autismo, como que por ahí esto no es una enfermedad, como muchos dicen, el autismo es una enfermedad. No, esto no es una enfermedad, ¿no? Perdón, me costó, no sé si te cortó un poco la... No, que con el autismo se puede convivir tranquilamente, tanto en la adultez como así también en la niñez. Sí, no queda otra. Que uno convivir con lo que le toca, si cada uno se pone a pensar, puede tener algunas dificultades y fortalezas en algunos aspectos de la vida. El tema está en cuando estas dificultades están asociadas a otras dificultades o cuesta mucho más remontarla. Entonces, no es la responsabilidad directa solamente de esa persona con dificultad, sino en el contexto. Y tampoco echar la culpa a todo el contexto, por ejemplo, a la escuela. A veces terminan siendo las maestras y la escuela el blanco de esta situación, pero también falta capacitación y visibilización. Por eso es tan importante entender a todos los actores, que más allá de que todos tienen una responsabilidad, a todos les cuesta muchísimo hacer abordajes de esto, pero estamos mejor o mucho más involucrados en este tema de discapacidad que 10, incluso 20 años atrás. Así que esto es un camino largo, pero positivo, que cada vez está involucrando más la sociedad. Y eso es lo más importante. Así que siempre hay esperanza de este acompañamiento. Bueno, Luz, muchísimas gracias. Realmente es muy importante conocer las palabras de una profesional, de un hecho que realmente conmueve, porque visibilizarlo es la mejor forma de tratarlo. Así que muchísimas gracias por contarnos de qué se trata, desburrarnos también y así también tirar por tierra a todos los que justamente se cree con respecto al autismo. Así que muchísimas gracias, Luz. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudar a esta visibilización. Es parte de actores principales de esta situación, de esta condición. ¿Dónde se te puede encontrar, Luz? Bueno, yo trabajo en el hospital pediátrico junto a mis tres amigos, otros neurólogos pediátricos, el doctor Lucas Beltrán, la doctora Soledad Arevalo y el doctor Diego Ballesta, y en los consultorios CONI, que es el centro oftalmológico y neurológico infantil. Y en Instagram, doctoraluz.neuropediatra. Muy bien, Luz, muchas gracias. Gracias a ustedes.